Al caer la tarde de hoy arribó a la jefatura de policía de Belville, la comisión que detuvo ayer en Berizo, provincia de Buenos Aires, a Diego Ortiz, el supuesto homicida de Lucas Augusto, suceso ocurrido en noviembre de 2009 en Monteleña. La comisión encabezada por el jefe de la División Inteligencia Criminal, comisario inspector Walter Rodríguez, e integrada por el oficial principal Javier Romero y el agente Martín Cambursano, apresó a Ortiz en la vía pública cuando caminaba junto con su hija y un hermano, luego que se lo rastreara intensamente durante más de un año y medio. Algunos trascendidos que surgieron de la jefatura de policía de la provincia señalan que el presunto asesino planeaba radicarse definitivamente en aquella ciudad bonaerense cercana a La Plata, donde se habría dedicado la actividad política en lo que se conoce como puntero. A 24 horas de la detención, el abogado querellante de la familia de la víctima, doctor Carlos Kramer, señaló que la investigación judicial en la Fiscalía de Instrucción Local está lo suficientemente avanzada como para que la realización del juicio prospere rápidamente. Kramer destacó el accionar policial, pero dijo que tampoco es para hacer un show mediático. Es un gran paso adelante, se ha logrado la detención del supuesto autor. Obviamente, como bien la ley lo dice, todos somos inocentes hasta que una sentencia dice lo contrario. Todos los indicios y todas las pruebas que hay en la causa señalan a este hombre Augusto como, perdón, Ortiz, homicida de Lucas Augusto, por lo que hemos venido peleando, luchando, entrando aún en roces con la autoridad policial en más de una oportunidad, un año y medio después, largo, fue detenido y creemos que es un paso importante. No es válido como para hacer un show mediático, no es válido como para descorchar absolutamente nada. Es el cumplimiento de la obligación de todos. Desde mi función de querellante particular, colaborador de la Fiscalía, en principio de instrucción y hoy fiscal de Cámara, hasta las autoridades que siguiendo las instrucciones que se le dan desde tribunales han logrado esta detención. Nosotros manejábamos algunos datos que se lo hicimos llegar y también un poquito de tranquilidad de ver que los datos que manejábamos ya desde hace mucho tiempo no estaban lejos de este sitio en Ensenada, Provincia de Buenos Aires, muy cerca de La Plata. Y me alegro que por lo menos en uno de los casos que a mí me viene preocupando desde hace mucho tiempo estemos teniendo una respuesta importante de la autoridad policial. ¿Los próximos pasos de esta querella, de su tarea como abogado, cuáles son? Bueno, acá hay una causa que está ya elevada a juicio contra toda la gente que acompañaba a Diego Ortiz esa noche, que tuvo como un hecho violentísimo en ese baile, que también queremos saber quién lo autorizó, cómo se autorizó, qué se pagó, quiénes fueron los policías que custodiaban. Queremos saber por qué a Lucas le pusieron la puñalada a las cuatro y media de la mañana y murió a las ocho y pico de la mañana, queremos conocer bien a fondo toda esta historia, por qué Diego Luna recibió cuatro puñaladas tiradas en el suelo, atajándose el abdomen, cuando le tiraban el abdomen, evidentemente a matarlo, y sus piernas lo defendieron, y alegremente durante una feria judicial de enero del 2010, la Cámara de San Francisco dijo que eran lesiones graves y no había tentativa de homicidio, creemos que hay tentativa de homicidio, hay testimonios que así lo aseveran, y bueno, vamos a luchar, a seguir peleando contra todo esto para lograr que se haga justicia, defendiendo obviamente los intereses que nos fueron confiados en el ejercicio puro de nuestra profesión, en la plena vigencia de la ley, de la democracia, de las instituciones, por eso digo que esto no es para hacer otra cosa, que bueno, es el cumplir con nuestra obligación y nuestra profesión.